Yo tenía mucha emoción porque venir a Disney, y obviamente Disney Wish, el barco, es una extensión de la magia que ofrece Disney. Era muy especial, pero sobre todo porque a Laia no había venido nunca a un crucero. Y tener la experiencia de su primer crucero como uno de Disney, pienso que era como la mejor experiencia para ella. Y el trato, las actividades que hacemos, lo bien que le hemos pasado y que la vamos a seguir pasando, nos trae mucha alegría y mucha emoción. Laia, cuéntame tú de la experiencia. ¿Qué te ha gustado más del barco? Me ha gustado cuando estoy, el primer día estaba haciendo y explorando y estaba tan emocionada para llegar acá. Y cuando vi a La princesa y al príncipe, allá arriba, era como que la primera vez estaba en un Disney Wish, el barco, y me encantó cuando vi a La princesa y al príncipe, porque nunca lo había visto. Me encanta esa experiencia con mi mamá que estoy pasando. Pues muy bien, casi contestaste la última pregunta, porque sé que hay otros compañeros. Esa experiencia de mamá y de hija, de vacaciones en términos generales, ¿qué te representa para ti? ¿Qué beneficios les trae a ustedes en su relación como mamá e hija? Yo recuerdo mucho cuando iba de vacaciones con mi mamá y son memorias que yo creo que nunca se olvidan. Mi mamá no está físicamente conmigo, pero está en mi corazón y yo estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo como mamá con a Laia. Y crear esas memorias yo creo que es importante para nosotros. En este momento donde también estamos ella y yo, somos ella y yo nada más, pues me parece que es súper lindo que creemos memorias que ella pueda guardar por siempre. Que nos hagan seguir construyendo un momento lindo entre nosotras, seguir construyendo confianza en ella, en mí, que ella sabe que siempre le voy a hablar con la verdad, que nos podemos divertir juntas, que podemos compartir lindos momentos. Me parece que me trae como nuevas oportunidades con ella para seguir creando una relación sólida de mamá y hija. Así que una experiencia muy bonita y que espero que se siga repitiendo que así como hacía mi mamá en todos los años, que todos los veranos me llevaba a un lugar diferente dentro de los Estados Unidos o fuera de él. Así hizo que mi mamá y yo tuviéramos una relación súper linda, súper abierta y es lo que yo voy a tratar de crear con a Laia después de este crucero que nos permite pasar un tiempito juntos. También vamos a hacer otro viaje en donde ella va a poder conocer un poquito más de Europa, su familia, tiene familia la Yaya y las tías están, la tía está en Europa, la primita también en España. Pero vamos a ir a visitar otros lugares de Europa que no ha ido a visitar a Laia y vamos a ir con amigos y familiares para seguir creando esas memorias, pero también con la gente que nos rodea.